Soy Rocco, y voy a capturar a más de 100 pals en PALWORD. Para ello asumiré la identidad de Thais, una chica seleccionada por el gobierno de Paltopia para ingresar al programa secreto, nombre en clave, PALWORD. En este Battle Royale creado por los líderes de Paltopia para entretener al populacho, deberá sobrevivir en el complejo de islas conocido como PALWORD, el cual está habitado por... PALS. Así que la soltaron aquí junto con otros reventados para que se pongan finos entre ellos, porque resulta que la tía está loca. Lo mismo te usa un zorro de lanzallamas, te captura humanos o te destroza con huevos explosivos. Así que prepara las esferas PALS y el pico de grindeo, porque esto empieza... ¡Yeah! Pero basta de intros canónicas y lugubres, que aquí hemos venido a esclavir, digo... ¡HACERNOS AMIGOS DE TODOS LOS PALS! Y lo primero que hizo para sobrevivir en un entorno tan hostil, fue establecer una base de operaciones. Y con la base construida, y un ejército de Daydreams a su espalda, ¡adivina qué hizo! ¡Aunque no todo es atacar! ¡También hay que saber defenderse! Y con algo a lo que llamar hogar, se fue a por el primer boss Y vosotros también, que la habéis mirado mal Y con esto ya son 20 pals distintos los que ha atrapado ¡Ay, qué mono y peludito! ¡A por él! Y otro raideíto más, esta vez de pájaros locos Y mira de expreso que estilazo tiene picando Y su equipo y pals nuevos, los acompañó con la megaesfera Y tras captar a nuevos miembros para su tribu, acabó dando con un Nightwing Y con la montura borladora, también llegó la nueva base minera Para que vean lo reventada que está Thais, mira como cazó a su primer humano nuestra pequeña Y encima le roba el pal a otro masilla de esos Arbolito del mana por aquí Libera un bici Y de puente en puente Llega una aldea de influencers Ah, no, espera, que no son youtubers muertos de hambre Solo es un poblado chabolista Después de una larga ronda de abrir un huevo tras otro Thais fue a enfrentarse a la primera líder de gimnasio Zogui y Grisbolt ¡Ah! Ya! Y con su derrota se vio fuerte y se aventuró en la siguiente zona Donde tuvo algunos encuentros fortuitos Y con este broncherry bugueado Ya son 50 los pals capturados La verdad es que a Thais le está gustando mucho esta nueva zona ¿Será porque se ha pasado demasiado tiempo en la inicial y estabas tarhigo de ver a los mismos bichos? Por cierto, un truco de mi propia cosecha es que cuando te veas apurado como le está pasando a Thais con este broncherry Tira en una esfera aún sabiendo que no lo vas a atrapar Ya que esos segundos pueden ser muy valiosos para recomponerte y volver a la batalla Vaya pedazo de bicho le acaba de caer en el gachapon este Y después de tantas venturas y desventuras Por fin tiene revólver y armadura de metal Pero la cosa no queda ahí Porque gracias al poder de la palmistad Acaba de conseguir su primera terasfera Y después de repetir la misma jugada de capturar a un boss detrás de otro Más algún pal nuevo ocasional Llegó hasta Lunaris Y eso fue el principio de una larga palmistad A esto que llegó a la jungla Y en cuanto dio con estas cataratas Fue amor a primera vista Así que decidió que su cima serían los cimientos de su tercera base DELACIO POSA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de capturar más poses y pals, un Shiny vino a visitarla. Y de un huevo le salió un perro eléctrico que sumó la captura 90. Y con eso entró en la recta final de su reto personal, así que se aprovisionó de esferas y corrió en busca de más voces. Y después de otro fructífero paseíto, llegó a las Cumbres Nevadas donde le aguardaba el próximo líder abatío. Por la zona también se encontró con un Naintel Salola. Y como estaba cerca, le dio un traje al Relasarus Luz y luego al Mammoth de la zona inicial. Que por cierto, el Mammoth fue la centésima captura. Ea, ea, lo habéis hecho muy bien todos. Y ya que había otro boss al lado del líder de gimnasio, se lanzó a por uno más. ¡Ya! ¡Ya! Y para atraparlo estrenó la Ultraesfera. Y para cerrar el primer capítulo de su aventura, se fue a por el segundo líder. Y para cerrar el primer capítulo de su aventura, se fue a por el segundo capítulo de su aventura. Y aquí estamos otra vez, pensando Thais cuál será su próximo objetivo. Tiene mucha curiosidad por saber que habrá en ese árbol del mundo, pero eso será en otra ocasión. Porque de momento se vuelve a casa. Bueno, pues después de capturar a 101 Pulse, mi mapa en esta aventura encarnando a Thais ha quedado así. He capturado a casi todos los bosses, menos a las serpientes marinas y a Anubis. Y en cuanto a la caja PAL, como puedes observar, está casi llena. Y aunque he avanzado bastante, todavía me queda mucho por descubrir y capturar. Así que si te ha gustado, comenta pidiendo una segunda parte donde exploraré, derrotaré y capturaré todo lo que queda. Dale like si te ha gustado y por supuesto suscríbete. En el siguiente capítulo, crear una nueva base minera en otra zona mucho mejor que en la que estoy ahora. Construiré una tercera base que será el Rancho Relaso y que albergaré las áreas de cultivo, rancho y crianza. Y por supuesto capturaré a todos los Pulse que me faltan. Soy Rocco, por aquí te dejo un vídeo de 100 tips para PAL World u otro vídeo que podría interesarte. Un saludo y que nos volvamos a encontrar. ¡Gracias!